Muchas personas me dicen, quiero avanzar más rápido, quiero saber más. Y como si fuera una regla, piden una lista de libros que quieren leer o algún curso avanzado que puedan tomar. Esta actitud es totalmente errónea. Implica que el progreso espiritual es cuestión de actividad intelectual, de simple incremento de conocimientos. Eso es válido en el estudio de las matemáticas, de la física o de la química, por ejemplo, pero no en la metafísica. El crecimiento espiritual se logra poniendo en práctica el conocimiento que ya poseemos. En vez de leer otro libro, mejor lee tu libro favorito una vez más y aplícalo con mayor cuidado en tu vida práctica. Curar una herida en un dedo o resolver un problema comercial solo mediante un tratamiento espiritual te enseñará mil veces más sobre las cosas espirituales que el estudio intelectual de toda una biblioteca. Lo único que tienes que comprender y advertir es que el mundo en el que vives es un concepto mental y no una realidad objetiva. Toda auténtica demostración que obtienes te facilita darte cuenta de esta verdad, mientras que el estudio intelectual no hace nada en esa dirección. La metafísica como la música es tanto una ciencia como un arte. Y en la metafísica es absolutamente cierto que uno aprende haciendo. Y esto también nos lo dice Santiago en las escrituras aquí. «Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que ve en un espejo su rostro natural y que después de mirarse a sí mismo se va y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace».